Hola chicos, bueno aquí estamos hoy, vamos a probar el primer nivel de Unravel Ustedes saben que el primer juego fue un juego que es el único, creo que he hecho todo el gameplay en el canal Bueno, creo que además Uncharted 4, pero este lo hice por niveles Y me gustaría pues hacerlo también con Unravel 2 Así que bueno, voy a jugar, vamos a ir pasando cada nivel E iré subiendo pues cada uno de los niveles mientras van pasando los días, ok? Entonces este es un primer punto de contacto con el juego porque pues no lo he jugado Lo compré el día de ayer y hoy estoy ya para probarlo, ok? Así que bueno, vamos a ver entonces de qué va esto, vamos a ver Tuve que iniciar una partida simplemente para poder entrar en los settings del juego Por algún motivo el juego no te deja entrar en las opciones hasta que no inicias, ¿no? Muy raro eso que no lo puedas hacer en la pantalla inicial Pero bueno, acá estamos y vamos a ver Unravel 2 Un Talk inverse 10 1000 10 10 14 15 a mí el look del juego siempre me ha gustado mucho no sé si mejorarían algunas cosas respecto del primero en términos gráficos pero a mí ya el primero de verdad me gustaba mucho su estilo entonces aquí pues vamos a ver qué tal ahora tenemos a un compañero ambos tienen su cuerda rota obviamente voy a jugar de un solo jugador pero vamos a ver cómo se controla a ambos personajes y acá estamos de nuevo tengo que decirles que es un juego exigente para jugarlo a 4k ok de verdad que a pesar de que puedan parecer gráficos simples jugarlo a 4k a 60 frames requiere lo suyo ok se cambia de personaje pulsando la el botón y y si dejamos presionado no 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 bueno esta no 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 es Ah, ¿qué tal? Uh, colores también. A este lo voy a dejar igual porque bueno, es el personaje. ¿Verdad? Es nuestro personaje. Del primer juego, entonces. Está interesante, está interesante esa pues. Lo voy a colocar amarillo porque bueno, no sé. No lo coloco verde porque con tanto verde me voy a confundir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Aquí eso sí. Comenzamos el juego directamente, se recordará que primero habían como unas postales y estábamos como una casa y allí íbamos entrando en cada uno de los niveles. ¿Cómo se vuelve a subir? Ok Ojalá entremos Hay también unas cosas que coleccionar Pero bueno, vamos a ver Ojalá que haya alguna parte del juego un poco más clara Porque, miren acá Estos detallitos me encantan Seguramente vamos consiguiendo más apariencias por ahí Muy bien, muy bien Han como cambiado un poco las mecánicas O sea, la física del juego un poquito No es exactamente igual el primero Me encanta cuando estamos en estas zonas así claras Las zonas oscuras son... No es que no me gusten Pero es que, no sé Con lo bonito que hay del juego Le quitan eso, ¿no? Entonces me gustaba más Por ejemplo, en el primero Al inicio era todo muy bonito, claro Y después entramos en una zona oscura Y luego salimos de nuevo como a la nieve Y esa parte me encantó ¡Au! Han cambiado el terreno ¡Pum! ¡Ah! ¡Pobre! No llegué Bueno, vamos hacia atrás ¡Vamos a controlar mejor el salto! Vamos a hacer algo acá No, voy a desconectar Ok Y ahora Quiero bajar un ratito con el rojo Para darle su oportunidad a cabo Muy bien Lo hemos logrado Continuamos ¡Ey, ey, ey! Espérate Lo agalamos hasta acá Seguimos avanzando Me encanta la música Ok ¿Qué esto parece? Ok Ahora este se queda acá Y volvemos a subicionar De modo que este Y ahora Vente para acá Este se siente un juego más ágil que el primero Ojalá 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 sea al menos tan largo como el primero Bueno, ya tenían el motor listo Y han tenido dos Prácticamente dos años Para Para mejorarlo, ¿verdad? Yo espero que esto tenga Ajá, press X Ajá, esto era para latarlo Y ahora Y ahora cambiamos a este Y Hacemos lo mismo Y así Hay que subir hasta allá Vamos a ver No la tengo muy clara ahora Acá Tampoco hay nada allí ¿Qué? No estoy viendo Tenemos nuestro primer Pequeño Rompecabezas, ¿será? Bueno, dice que presionas a LV Para Tener pistas Allí, ¿no? Pero no quiero ninguna pista No quiero ninguna pista Quiero ¿Será que vamos a tener que usar la pista? Es intencional Lo de Ahora es aguro Para que puedas ver Ah, ok Son pistas para cada sección Pero no quiero usarlas No quiero usarlas ¿Será que hay algún tipo de Estoy viendo Estoy viendo Pero ¿Cuál puede ser la pista acá? Vamos a ver No, para allá No se puede ir Eso creo que está bastante claro Bueno, vamos a tener que usar esto Para ver ¿Por qué? Ok A ver A juro tienes que ver las pistas Porque si no El no te va a ver el camino Ok Bueno Es una de esas cosas Que hay que hacer Porque el juego te lo explica Y hasta que no lo hagas Pues no No te va a ver el camino Para continuar Ahora con este Nos vamos hasta acá Y vamos a Empujar Bueno 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 Ok Para acá Ups Vamos a coger esto un poco más Lo montamos acá Y vamos para acá Entonces ¿Será que tiene niveles O no? Ok Ponemos aquí El primero Y Acá el segundo Y Acá Otro Ups Ok Ok Vamos a subir hasta acá Eh No Todavía no Uh Lo hemos bajado completo Ok Más desde acá Un montón Ok Vamos a subir Vamos a subir No, no, no No, no Suelta este Y ahora Sube con este Y No, no Sube, 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 sube Vamos a bajar ahora Ok Ok Subimos hasta acá Y ahora con este Subimos hasta acá Y Desconectamos Y nos llevamos A nuestro amigo Seguimos por acá Este juego No sé ¿Será que tiene nivel? Ah, ok Están separados Cada uno Lo que ya me pregunté Este juego Tendrá niveles Uh ¡Seuete! ¡Ete! Ok no, cambié al otro personaje y ahora cambiamos a él y subimos por aquí otra vez, lo montamos y seguimos y ahora hay que subir por acá ok uff, uff, me salvé porque verá vamos por acá vamos a subir hasta allá ya va, ya va, que fue esto acá au ok, y ahora bueno, será seguir hasta allá, supongo eso es correcto ahora, este aguanta y el otro, pues que se venga, ¿verdad? uff, 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 uff muy bien ya va ah, ahí está Seguimos a todo traído Au, otra vez Me volví a equivocar Au, hay que hacer todo el trayecto Todo el trayecto nuevamente Ah, no Ok Más largo, más larga la cuerda Ah, ok Y ahora Este aguanta Cambiamos por acá Y este sube Eso es Voy a tener que mantener Ahora, este Este se lanza Este se lanza a la misma Así Muy bien Este aguanta Y ahora cambiamos por acá Y este sube Muy bien Vente, amigo Vente, amigo Ok Vamos a nadar Vamos entonces a nadar Y ahora subimos por acá Ok, allá arriba hay algo Y ahora Vamos a lanzar Tenía que alargar más la cuerda Vamos bien, vamos bien Viene el agua Viene el agua como se deforma Y seguimos por acá Muy bien, muy bien, muy bien Ok, bueno Muy bien Muy bien, lo hemos logrado Lo hemos logrado Lo hemos logrado a la primera Eso está muy bien Y hemos llegado a la superficie Wow 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 Llegamos 22 minutos Aquí es donde más me gusta el juego Cuando estamos en este tipo de escenario Wow Ah, ven Este es el hop Aquí es donde está Pues el camino Como teníamos en el otro En el otro, ¿no? Entonces De aquí parece que se van escogiendo los niveles No sé qué tan complejo sea Creo que este juego Creo que hay que agarrarlo un poquito El brillo y comentarlo Porque es bastante oscuro Ajá, miren Aquí tenemos las fotos Como ocurrió en el otro Pero ahora son como unos cuadros Parece Una historia de un De un pajarito Vamos a ver acá Mejor brillo para tenerlo allí Pero este Lo voy a dejar por acá Porque este es el primer nivel del juego Entonces pues Lo quiero dejar justo En este punto Yo espero que les haya gustado mucho Como me está gustando a mí Yo de verdad que este juego Lo disfruto enormemente Me gustó mucho el primero Y este Lo que he jugado hasta Este primer nivel Parece ser Pues más de lo mismo Pero con ligeras modificaciones Espero que Mientras vayamos jugando Pues vayamos viendo Aún Un gameplay muy parecido Muy divertido Muy No sé si la palabra es Relajante Meditador Pero bastante bonito Así que bueno Muchas gracias Y nos vemos en el próximo episodio De Unravel 2 Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio